Con su amable audiencia, de lunes a viernes, el mejor pretexto para mantener esta rica dicción es estar atentos a lo que se dice, como se dice y quien, quien lo dice en... A nombre de nuestro productor general, don Arturo López. En San Pedro Sula es de 23 grados centígrados, la sensación térmica igual, 23 grados centígrados. El barómetro indica 1015 milibares, la humedad relativa en el ambiente 100%. Los vientos provenientes del noroeste arrasó de 7 kilómetros por hora. La puesta del sol hoy ocurrió a las 5 de la tarde con 19 minutos. Saludos a mis contertulios del programa, Marco Alcino Paz Rodríguez. Muy buenas noches Carlos, muy buenas noches Adel, a nuestro distinguido invitado, Yardegu Urbana. Y a todo el auditorio, pues aquí estamos listos para conversar y le doy la bienvenida. Don Adelmo Argueta Moya, saludos para todos los oyentes que a lo largo y ancho de territorio nos escuchan. Y allá, más allá de las fronteras patrias, ¿verdad? Allende, ¿cómo es? Allende, las fronteras patrias. Indudablemente que estarán pendientes porque el invitado de hoy es un hombre de experiencia y es un hombre que va a ser cañoneado por nosotros hoy y ustedes van a escuchar la respuesta. Hombre que no le tiene miedo a nada, solo a Dios. Solo a Dios Adelmo. Buenas noches Don Junior Burbara. Su nombre, Yaudet Burbara Canaguay. Hombre de pila. Empresario, bastante joven, pero muy exitoso. Con la sangre de comerciante, que la trae en su gel desde allá. Milena. Palestina, Palestina, desde allá paisano, desde allá viene el hombre. Pero con un enorme corazón. Es de los pocos, yo lo digo acá públicamente, de los pocos descendientes allá del Oriente Medio y los árabes y todo eso, que cae bien. Porque hay muchos que dicen, la sangre es bien pesada, pero la del no es. Es bien dulce. Bien dulce. ¿Será que es diabético? No sé. Dios me diente que no. Pero hoy está con nosotros para exponernos, como lo establece la ley electoral y de las organizaciones políticas, cuáles son las propuestas que tiene, que presenta y que está dando a conocer, Yaudet Burbara, para que el pueblo nacionalista del departamento de Cortés pueda reelegirlo. O ahorita, para que sea nuevamente candidato. Ya es diputado, pero él quiere la reelección como diputado. Pero tiene que volver a ser candidato de su partido nacional. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Le agradecemos su presencia. Sabemos de su arduo trabajo político por todos lados del departamento de Cortés, pero aquí está con nosotros cumpliendo con su palabra. Buenas noches, Julio. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los amigos oyentes del programa Claro y Pelado. Que como es Claro y Pelado, va a estar bueno en el programa. Porque aquí no hay tapujos. Aquí hablamos Claro y Pelado y siempre hemos tenido esa amistad con Carlos y siempre nos hemos hablado sin ningún problema. Conocidos de aquí de San Pedro Sula desde mucho tiempo. Y pues cuando me invitó al programa, pues muy honrado con esa audiencia tan selecta que tiene Claro y Pelado. Bueno, Junior, las propuestas que se están presentando. Le hago esta interrogante porque muchas personas dirán, bueno, Junior, ya ha estado tres años sin reacción. Tres años para cumplir de estar como diputado. ¿Qué ha hecho y qué ha hecho y qué pretende rehacer o volver a hacer o incrementar lo que ya ha hecho? Mucha gente se pregunta esto porque en algunos sondeos, en algunos estudios a nivel nacional, se ha señalado muchas veces a muchos parlamentarios de que su productividad es baja, o de que no se presentan o que solo lo quieren como un... el favor de tener el poder, de decir, ah, soy diputado, por puro orgullo. Junior, por favor, ha sido así. No, Carlos, miren, nosotros acompañamos al presidente Lobo en esto de política. Primero, incentivado con una clara necesidad de decir, y estos políticos ya estamos cansados. Yo estoy claro, yo soy empresario. Seis años director de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Nunca se me hubiera ocurrido llegar a incursionar en la política. El presidente Lobo me buscó y me pidió, mira, yo no con sus socios, con una persona, un empresario. Quiero que vengas a las filas aquí con nosotros. Incursionamos y el pueblo del departamento de Cortés nos favoreció con el voto. Dentro de lo que hemos iniciado en el Congreso Nacional, Carlos, hemos, desde un inicio, yo tengo claro, o creamos fuentes de trabajo para la gente o no vamos para ningún lado. No hay gobierno en el mundo, ni siquiera los productores de petróleo, que puedan andar regalándole a sus pueblos para estar calmándole el hambre. El hambre se calma con trabajo. Y el que no tiene un ingreso digno para educar a sus hijos y hacer hombres de bien en una sociedad, no van para ningún lado. Por eso es que las faltas de oportunidades terminan en la criminalidad que tenemos aquí en San Pedro Sula. Terminamos con los niños desatendidos de las aulas de clases, y terminamos con unas faltas de oportunidades que yo, lo único en lo que yo puedo resumir a usted, es en que tenemos que generar fuentes de trabajo. Nosotros cuando entramos al Congreso con Juan Orlando, lo primero que nos, la primera meta que nos pusimos fue ver el tema del trabajo. Creamos varias leyes de inversión. Una de ellas, y ha sido la más exitosa de nuestro gobierno, es el Plan de Empleo por Hora, tan criticado, que la ley 103 mil jóvenes, 103 mil madres solteras, 103 mil ciudadanos que no hubieran tenido una oportunidad, si no es porque esta ley trajo la inversión de los call centers, y está traiendo puestos de trabajo para los hondureños. Es increíble la cantidad de personas, estuvimos en, hemos estado en Altia, hemos estado en otros call centers, en donde usted mira a estos jóvenes, que van, acomodan de tal hora a tal hora su área de trabajo, porque después van para la universidad. Yo soy padre de cinco hijos, y yo, disculpe, pero la universidad es primero. O sea, la educación de mis hijos es primero. Nada es negociable si no es su educación, porque yo el día que yo falte, les tengo que dejar el arma para que se libren en esta vida y salgan adelante. Entonces, si yo, con las necesidades que tiene ahorita el país, o con lo difícil que es la situación económica, tengo a mi hijo que me va a ayudar con un trabajo pequeño, acostarse a sus estudios, ya es una ayuda para la economía familiar. Porque el padre puede pensar en traer sus alimentos a la casa y la parte de la universidad, ya el muchacho se lo puede cuestear. Y es una carga que se le quita a la familia entera y puede irse desarrollando de mejor manera. Así que esta ley de empleo por hora, tan criticada, hoy tiene 103 mil hondureños trabajando, ya registrados legalmente en el sistema laboral de Honduras. Usted la apoyó de inicio hasta la actualidad. Y va a pretender que se implemente y quede de forma permanente. Sí, ya se está haciendo en las diferentes universidades del país que esta ley, se está haciendo el pedimento, que esta ley quede permanente al Congreso Nacional y ya el otro año va a quedar como un programa permanente, ya que siempre cuenta con el apoyo de todos los diputados de todas las bancadas. Esta ley básicamente funciona más en ciudades, en cascos urbanos como San Pedro Sula, Tegucigalpa, donde están cerca y próximas las universidades. Sí, y también acuérdense los hoteles. Acuérdense que hay hoteles, les voy a dar un ejemplo, los hoteles turísticos solamente trabajan viernes, sábado y domingo. Sí, tres días a la semana. Y luego lunes, martes, miércoles y jueves, por lo general tienen dos huéspedes, cero huéspedes. No hay manera de que una inversión turística en el país cargue con tanta carga laboral. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí tenemos trabajo viernes, sábado y domingo. Y eso es lo que les sirve a los hoteles ahora para salir adelante. O sea, esas son leyes realmente beneficiosas para todos. ¿Y qué pasa con estas personas que trabajan en los hoteles? De lunes a jueves están en la universidad. Están en la universidad. Y luego van a hacer su ingreso en tres días. Y esto es la parte bondadosa del programa. Ya no podemos hacer nada con el adulto como nosotros. Ya nosotros tenemos que bajarnos 10, 12 horas diarias para trabajar. Pero esa masa de gente, nuestros hijos que vienen atrás de nosotros, ya les estamos buscando un canal para que se desarrolle. Así que en este tema, Carlos, esta es una de las leyes. Tenemos la ley de la ciudad de modelos que tanta resistencia ha tenido. De hecho, la resistencia es la Corte Suprema de Justicia. Nosotros también aquí en Clave Pelado nos pusimos realmente esa ley. Estamos de acuerdo, pero es por lo que usted piensa de la ley. Piensa que se está vendiendo un pedazo de terreno afuera del país. La soberanía. Es cierto, es cierto. Vamos a trabajar con la Corte Suprema a ver legalmente, cómo le quitamos esa parte, de qué manera podemos entendernos para que vaya. ¿Por qué? Porque usted ocupa... Usted tiene las zonas libres también, Tancho, dedicada a la ley. 120 mil empleos, 120 mil plazas. Honduras lo que ocupa son las plazas de trabajo. Entonces, esto vendría a actuar de la misma manera que las zonas libres. Y está hablando usted que aquí ya va a traer gente, compañías globales, compañías como la Sony, como la Samsung, gente que puede pagar más sueldos. Yo nunca he estado de acuerdo en que ese empleito que se enfraga acá, el gobierno con los empresarios, en el salario mínimo. Si el salario mínimo aquí es cerca de 200 mil lempiras al mes, que hayan empresas que no están dispuestas a pagar menos de 10 mil, menos de 12 mil lempiras. Y estas son las grandes empresas que tienen que venir al país. Y que digan, no, 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 aquí no ocupan 100 mil pesos. El mínimo que puede ganar una persona son 10 mil lempiras. Estos son 10 mil lempiras. Y eso es lo que queremos llegar en Honduras. Que el ingreso sea alto. Mire, por ejemplo, en China. En China todo el mundo ya tiene trabajo. Es una gran potencia. ¿Qué no es el modelo, vale la redundancia, de Ciudad Modelo? O de Zonas de Desarrollo. ¿Por qué no es aplicado este? ¿Por qué no lo pidió México? ¿Por qué no lo desarrolló Colombia? Porque la idea original de la Ciudad de Modelo nace en la mente de un especialista, un hombre de Harvard, el doctor Paul Romer. De ahí nace la idea, hablar de la Ciudad de Modelo. Mire, Martín. Él, perdón, él vio estos desarrollos, digamos, en Singapur, en Malasia, en China. Él lo hizo, correcto. Pero, ¿qué es realmente lo que pasó que ese proyecto se fue diluyendo, digamos, en la idea original? El problema es que, como él lo quería, era que fuera puesto por un gobernador. No cambié la forma de gobierno. No estamos bien, bueno, no podemos cambiar la forma de gobierno. Tenemos una figura del gobernador. Sí, pero un gobernador independiente ahí. O más poder que los actuales, digamos. Que no son figuras de gobernador. Él quería otro tipo de ley. No podemos, tenemos nuestra Constitución. Pero eso nunca se dijo a nosotros. Entonces, no, eso no se puede. No se puede. Por eso es que nosotros cambiamos de Ciudad de Modelo a redes especiales de desarrollo. De seguro se nos quedaron unos artículos que todavía a la Corte Suprema no le parecieron. Vamos a volverlos a revisar. Y por eso se molestó Paul Romer y abandonó el pacto. Y por eso se fue Paul Romer porque nosotros cambiamos la idea original de Paul Romer. Se cambió y dijimos, no, vamos a trabajar a como la ley y como el país lo requiera. Pero nosotros tenemos que traer esa inversión. Es la única manera de... Pero hay que reformar la Constitución, ¿de acuerdo? No, no. Oye, yo reformar la Constitución, ese no es tema. Yo creo que el tema en ese proyecto es ver cómo lo hacemos atractivo para que vengan a invertir con las leyes de Honduras. Así como está Honduras. Con las leyes de Honduras tiene que venir una inversión y le tenemos que buscar la... Ah, perdón, perdón, no me termino de responder. ¿Por qué otros países no lo sintieron atractivo la idea de Romer? Países como qué? Como Colombia, que es un país muy avanzado, como México, Chile, Costa Rica, Nicaragua... Te voy a dar un ejemplo. En México, ¿ustedes saben cuántas personas trabajan en la industria del turismo? Más de un millón de personas. México tiene grandes industrias de desarrollo porque han invertido desde hace años. Nosotros en este momento estamos con el problema de que ya estamos atrasados. No tenemos atrasos serios. Y nosotros simplemente estamos buscando alternativas para que los hondureños tengan acceso a un trabajo. Y a un trabajo, como les digo, mejora el vulnerado. Las compañías como la Sony, por darles un ejemplo, que vengan aquí a producir televisores, a producir equipos electrónicos. Solo un ingeniero le va a contratar, solo le va a contratar gente profesional. Sus hijos, mis hijos que se están graduando en las universidades. ¿A dónde los vamos a mandar? Ahora bien, en su parecer, ¿por qué la Corte? ¿Por qué la Corte rechazó este proyecto? No, todavía no lo he visto yo. Le voy a ser sincero. Tiene que haber algún artículo que no le pareció que afectaba la Constitución. Y habría que acomodarlo como la Constitución lo mande. Ahí no es negociable. Romer, y se cambió, ya se ha cambiado la idea original. Por eso se va por Romer. La gente dijo que por Romer se iba porque, no me acuerdo, le echaron la culpa al país. No, el problema es que las reglas del juego tienen que estar claras desde un inicio, para el país y para el inversionista. Indudablemente que usted tiene, amigo Burbara, una experiencia enorme ahí en el trabajo en el Congreso. Pero para finalizar este tema de las ciudades modelos, nos gustaría que nos dijera por qué usted apoya esto, aparte de lo que nos ha dicho. Y, aparte de que se ha quitado lo del gobernador, yo sé que también se llevaría el territorio a los que invirtieran en las reglas especiales de desarrollo y tendrían su propia actualidad. No es, estamos contra la ley de Honduras. Claro, por eso, si eso es así hay que quitarlo, por eso lo repito, nosotros tenemos una ley y una constitución, y de eso nadie lo va a cambiar. Nadie, hay que respetar lo que es el país. Por eso se va a la Corte Suprema y la Corte Suprema lo rechaza. Entonces, al tener nosotros las aclaraciones de la Corte Suprema de por qué el rechazo, vamos a acomodarlo como ocupa el país. Yo lo que le digo una cosa, ¿por qué yo apoyo esto? Mire, usted tiene ya el ejemplo de las zonas libres, aquí en el norte, 120 mil empleados. La ley de empleo por hora, 103 mil empleos. Entonces, nosotros ocupamos de manera masiva oportunidades para los hondureños. Yo así se lo resumo, que tenemos que hacerlo por la vía recta, vamos a hacerlo por la vía recta. Ahora vamos a revisar el otro año y vamos a tener que ver cómo hacemos que estas inversiones vengan. Si vengan por esa vía, tenemos que buscar otras cosas para que estos inversionistas vengan a ver a Honduras. Mira, en Honduras dice Open for Business. Fue un buen escenario para eso. Y vamos a estar, ya estamos en la vitrina internacional, que era lo más importante. Después del reconocimiento que volvimos a quedar otra vez con la ONU y todas las cosas que pasaron. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar empleo a los hombres. ¿Pero por qué no viene actualmente la vía de la Sony? Usted lo menciona, ¿por qué? Una, porque tiene sus zonas libres en México, justo al final de la frontera. Sony está en México, muy fuerte. Grande cantidad de bodegas produciendo. En el norte de México. En China, sí, está justo al final de la frontera. Y eso tiene un componente especial que es el tema del transporte. Eso es una gran falencia. Ellos solo tienen que agarrar un camión y pasar la frontera. Y China, que es el mercado más barato para la producción. Entonces, tenemos que darle oportunidades a estas empresas para que vayan a la ventura. En el caso que usted mencionó, ya usted, Burbara, de la generación de empleos por business, cuando el hombre más millonario del mundo, don Carlos Slim, mencionó que para que una nación pudiese desarrollarse, tenía que promover a la mediana y pequeña industria. ¿Por qué no se ha hecho absolutamente, o muy poco, en esta administración nacionalista, que tiene el poder en el Congreso Nacional de la República con 71 diputados, tiene el poder ejecutivo que están en consonancia estos dos, ambos poderes, en la misma ruta, ¿por qué no se ha logrado para que a través de la mediana y la pequeña industria se fortalezca esta y a su vez se vayan dando los pasos uno a uno para alcanzar que vengan inversionistas extranjeros posteriormente a crear más fuentes de trabajo? Carlos, nosotros este año hemos aprobado un decreto en donde hicimos que los micro y pequeños empresarios salieran de las centrales de riesgo, readecuando la deuda. Son canchas ahí en Villanueva, Potraríos, tú, Jacobo, ha regalado a ciertos canchas, ha dado Valenzuela. ¿Pasa competencia? Sí, no ha dado el efecto. Son canchas pequeñas, son canchas centros recreativos por colonia, son centros recreativos para cada colonia. A los campos van a hacer las tirazones, ahí en la Rivera Hernández no mataron 14 de un solo, recién asumió el poder este parcero nacional. Pero aquí ya no hay. ¿Por qué? Yo no voy a dar esta pregunta en materia de seguridad. ¿Por qué se opone la mayoría de los políticos a un desarme general bien planificado y bien desarrollado en Honduras? Bueno, actualmente hay una ley en donde únicamente pueden portar armas pequeñas, ya nadie puede portar armas altas, inclusive con permisos de quien sea. Les repregunto, ¿por qué se oponen al desarme general en Honduras? Yo en lo personal no me opongo. Yo en lo personal no me opongo. Pero la mayoría de sus compañeros en la Cámara Legislativa, los funcionarios de gobierno, nadie quiere abordar esto. Hay temor. No sé. ¿Qué situación? Vamos a tener que proponerlo, ¿verdad? Platico con el presidente del Congreso. Aquí en este programa, con Carlos y Adelmo, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo, hemos venido viendo la necesidad de un desarme general indio, obviamente supervisado por una institución como las Naciones Unidas, la Unión Europea, UNASUR, es decir, hay instancias internacionales a las cuales se puede recurrir para que venga personal idóneo. Usted sabe que Yugoslavia tuvo una guerra a principios de los 90 y se desintegró y se formaron cinco o seis repúblicas y llegaron los cascados azules y no estuvieron tres meses ni cuatro meses, estuvieron varios años. Correcto, para lograr un desarme general. Para lograr un desarme general. Bosnia y Herzegovina. Exactamente, es uno de los países. Entonces, aquí se puede pedir eso también, a través de las Naciones Unidas. No es que de la noche a la mañana el hondureño, el que tiene arma, va a quedar desarmado. No. Y es puesto a la delincuencia. No, es un proceso de dos, tres años. Yo creo que una administración, bien se hace un desarme general en Honduras y se lograría reducir un alto porcentaje la tasa de mortalidad que tenemos. Hay ejemplos en ciudades del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. Correcto. Que cuando se analizan los datos de las ciudades norteñas de Estados Unidos donde la gente tiene acceso a las armas al revés de permiso, y en Canadá no pueden dar armas porque no se venden, cuando se comparan los índices de criminalidad son más altos los de Estados Unidos. Eso es correcto. Pero hay un problema los que tienen el mismo país como Estados Unidos. Sí, por supuesto. Todos los días están haciendo un relato. Porque ellos viven de esa industria, del armamentismo. Ahora, mire Carlos, yo les voy a decir algo más que me dijo en el mismo. Fernando, lo eran bonos. Cuando nos plantearon los diputados el tema del bono 10 mil, yo dije, hombre, ¿cómo vamos a andar regalando efectivo? Regalando el pescado. Entonces, empecé primero a decir, no, explíquenme cómo está aquí el tema, porque eso está feo. A quién va a gustarle que le regalen a otro dinero y a mí no. O sea, eso tiene que ser parejo. No hay equidad. No hay equidad en eso. Pero luego, cuando el programa estuvo, está también respaldado por el BIR, por el fondo y por todos los organismos internacionales, ya me empecé a interesar más. Qué de bueno tiene este programa. Mira, yo no he andado entregando el bono 10 mil en la escuela del departamento de Cortés. Y son 833 mil millones más o menos que recibe una madre. ¿En cuatro años? Entonces, ¿qué pasa con estos 833 mil mensuales? Ella tiene una supervisión del Estado a través de la escuela. No es un bono selectivo, es generalizado, no es aquí, no hay colores políticos, es para todos los hondureños, a medida que el gobierno va teniendo acceso a los recursos. ¿Y qué gana Honduras? ¿Qué gana usted? ¿Qué gano yo con esto? Pues te gano de nosotros. Que esa madre, que a mí me tocó, inclusive a mí me ha tocado darle bonos a madres de siete niños, los tiene que tener a los siete en la escuela. No importa si la madre tiene un niño o tiene siete. Eso no es diferencia. Tiene que tenerlos a todos en aulas de clase. Con eso usted, primero, empieza a bajar los índices de mala educación en Honduras. Segundo, con eso usted evita que estos niños estén a merced de la delincuencia. Entonces, nos beneficiamos todos nosotros. Y aparte también nos tiene que tener bajo todas las medidas de sanidad en el centro de salud, con todas sus vacunas y todo lo demás. Entonces, nosotros con este bono, el gobierno está sentando la paz en parte de una generación de muchachos educados, conscientes de que no tienen que andar en temas de delincuencia, y sanos. Entonces, al final, sí es un beneficio. Nosotros, ahorita el presidente Lobo ha alcanzado a los 300 mil familias, y la meta es terminar en 600 mil familias en este bono, para que tengamos ya una base sólida, que sabemos que no nos tenemos que preocupar por esos muchachos, que la madre los está educando. Además, fíjense que increíblemente, hablando con estas señoras, hay gente que un mes no reúne en vida, hay gente que pasa dos, tres, cuatro días sin darle de comer. O sea, para uno tal vez eso es regalarlo, pero mire, para muchas madres eso significa un plato de comida, eso significa resolver una semana por lo menos, significa salir un poquito, o sea, respirar un par de días, un pequeño respiro, ya en la gran deuda social que tenemos en Honduras. Ahora, ha habido denuncias en la entrega de este bono, no en Cortés, pero sí en departamentos como Francisco Morazán, como Ayahuas, en el centro sobre todo, que se ha politizado. Y ahorita, con la contienda interna de ustedes los nacionalistas, pues ha salido más a lo pública, que dicen que... Eso es parte de la escuela. Bueno, fue parte, pero fue parte de un spot publicitario, de un aspirante presidencial, y lo voy a decir con nombre y apellido, Ricardo Valvarez, que decía, mire, si les llega a ofrecer, acéctenle, acéctenle, decía... Sí, mire, yo les digo una cosa, yo, como les digo, eso de regalar dinero efectivo en la mano a alguien es un poco... Pero ya cuando usted mira los beneficios a largo plazo para Honduras, si son buenos, si es buena inversión, aparte, esos fondos de reducción a la pobreza, hay que invertirlos en reducir la pobreza, y cuando usted ya lo mete al sistema de compras del Estado, y usted ya lo mete a que lo trasteen políticos, al final no le va a llegar ese dinero a la gente tampoco. Porque tenemos un país que lo hemos heredado, lo hemos heredado con una gran defalencia. Entonces, una suplita, usted dijo que este vuelo es supervisado, o tiene la venia del Banco Centroamericano de Integración. Del fondo. Del fondo y el BID. Sí, son programas que ellos han hecho estudios y lo avalan. Sí, eso es muy importante. Ellos lo avalan porque, como le digo, usted está juzgándose aquí, inclusive, la esterilidad del país. O sea, no lo mire como el dinero que le damos en la mano. Y se lo digo, después de que yo no entendí, y que entregué la primera vez el bono del BID aquí en el departamento de Cortés, y hablé con las madres, yo le digo, es una herramienta extraordinaria de estabilidad para Honduras. Y nosotros, que hemos tenido alguna oportunidad en la vida, nos conviene que el país salga adelante, que se desarrolle en todas sus áreas. Ningún empresario, ningún comerciante en el país, va a tener desarrollo si los ciudadanos no tienen ingresos económicos. Si no hay economía, no hay ninguna posibilidad de que nadie salga adelante con el país. Así que yo creo que, esto es bueno de en mil, en este momento, el país lo necesita. Yo escuché el pelado. Claro, el pelado va a la respuesta. Oiga, 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 oiga. Mire, yo, nosotros, los diputados, los políticos, que estamos en los barrios y colonias de San Pedro Sura, yo que soy de San Pedro Sura, tenemos necesidades de satisfacer a la gente en sus problemas de cada barrio. El día de anoche, por darles un ejemplo, mataron a un vecino en Cofradía. Anoche, lo mataron. Y la familia, muy pobre, fue y se contactó con el líder del Partido Nacional. Le dijo, mira, ¿qué me pasó esto? A las once de la noche, recibí una llamada, yo la contesté, inmediatamente, mandé a una persona a traerles un ataúd, para que lo de la gana. El día de mañana, los casos de ayer, de hoy, no les estoy dando casos viejos, no vale la pena. El día de mañana, una muchacha, está con un problema con su hijo, que le he recetado un tag cerebral. Está hablando de 1700 portentillas. O se le muere el niño, porque ocupan, ve qué problema tiene. El día de mañana, lo estoy mandando yo, hacer el tag cerebral. Yo no doy dinero a la gente. Yo no doy dinero. Eso es dar dinero, eso sí es personal mío. Ah, pero usted dona en su sueldo, ¿cierto? Todo, completo. Yo, mire, a mí, a mí, a mí, a mí, el señor, me ha bendecido. Tengo un padre, que ha trabajado muy duro por nosotros. Marco lo conoce, conoce la trayectoria de mi papá, Carlos Rodríguez, también. Yo creo que usted, que murió desde aquí, conoce a mi familia. Y mire, yo tengo mucho que agradecerles, agradecerle a Dios, agradecerle a San Pedro Sula, por la oportunidad que mi familia ha tenido acá. Yo, lo menos que puedo hacer, lo menos que puedo hacer, la oportunidad que me dio de ser reclutado de la ciudad, y todo el departamento de Cortés, es retribuirles, es retribuirles. Y, por ejemplo, esta muchacha, le digo, la vida de este niño depende de un tag cerebral, por mil setecientos le pido, como yo haría la vida de alguien. Junior lo lleva. Entonces, mientras yo tenga acceso a los fondos, que nos dan los subsidios, que nos dan, yo con todo gusto, a mí me vienen a pedir ayudas, y yo mando a la gente, súper envisada, como le digo, yo no es que ando de fiesta, de San Nicolás, no, 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 cuando son necesidades, principalmente, de temas de alimentos, de temas, de salud, eso es prioridad, y obviamente, con el dolor de una familia, que se le muere, hace dos días, se murió un muchacho, porque tenía un problema en el corazón, y de la nada, no se esperaba la muerte del muchacho, vino la familia, y también se le atendió, con un ataúd, imagínense que ustedes le digan ahorita, que tiene una emergencia económica, y no tiene un peso en la bolsa, la gente, en cada barrio y colonia, de San Pedro Sula, y de todo el departamento cortés también, buscan al líder político, de ahí del barrio, de ahí del barrio donde están, si es de la 15 de septiembre, Chamelecón, si es de la Santa Marta, en los Cármenes, si es de los Cotillos, van y lo buscan, y él, es el líder del partido político, y eso pasa en todos los partidos políticos, va a pasar en el partido liberal, va a pasar en el partido libre, y cualquier partido político, y llega, y tiene que buscar al diputado afín, a ese líder, entonces, ahí es donde nosotros, como diputados, le damos respuesta a la gente de sus necesidades, pero no todos, porque, yo respondo por mía del mucho, porque, porque aquí tenemos presente, la aspirante a la reelección, como diputado, ya usted es Burbara, en el caso de otro, pero, pero ya le explicó, por el caso de él, caso de más, cada quien, ahora, ustedes rinden también cuentas, al Tribunal Superior de Cuentas, todos los años, liquidaciones, todos los años, completos, por qué se ha salido un informe, ahí en el que dice, que son los dos diputados, lo han presentado, realmente, será que, el, las autoridades, o el secretario, del Congreso Nacional, no le pasa el reporte oficial, al Tribunal Superior, no te cuentas. yo, yo vi esa, esa noticia, y yo la vi bien rara, y la verdad que, no puede ser, si todo el mundo, bueno, ahí sale un diputado, ahí, con una, con una presentación, de su, de su liquidación, si se presenta, no hay manera, si no, no hay nada que el segundo, o sea, si no, si no, no hay manera de accesar, al fondo, para ir a la gente. el Congreso, tiene una persona, Carlos, que es el enlace, entre el Congreso, y el Tribunal Superior, y la relación, con el Tribunal, y con los diputados, es bien, bien estrecha, y cuando falta algo, lo llaman a uno, y esto, que pasó, porque si no, no le aflojan, no se hagan corriendo, a ver que le pasa. ¿Había alguna campaña, en contra, de las aspiraciones políticas, que tiene, el dirigente máximo, de Azul y Unido, entonces? No, yo no le podía decir eso, que esto de política, en este camino político, uno se ha envuelto, en un montón de cosas, mira, le voy a contar algo, me llamó alguien, ahorita en la tarde, bien Junior, dicen que vos tenés, un montón de cédulas, en tu oficina, y van para allá, hombre, le iba a poner, el amor de Dios, yo ni loco que fuera, fue el tema, de Comayagua, ¿sabes cómo se? Entonces, en esta política, para echarle, echando patos a uno, o andar hablando, cosas de uno, es lo más, es mañana, esto es, es parte del pan diario, y yo ya no, ya no me, ya no me, inmutó por eso, al principio, si decía, ay no, ¿por qué dicen esto de mí? porque no había, definitivamente, el camino en la política, es muy pecaminoso, es muy, muy duro, la gente, nunca vamos a estar, vamos a estar con la gente, con todos, de acuerdo, como el amigo que le habló, yo le digo una cosa, yo sí lo voy a hablar también por mí, menciono el hachazo, voté, ¿está votando? Contra voté, no voté, no voté, no estuve de votar, ¿y sabe por qué no estuve de votar? todo el contrato estaba bien, la idea, la intención, todo estaba bien, pero como voy a votar por una cantidad de dinero, cuando yo no sé cuánto valen realmente las cosas, o sea, todo estaba bien, pero cuando a mí me dicen, tanto dinero, ay, pero yo eso cuánto vale, no, mira, no, 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 ¿cómo era? no, 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 lo siento, ahí no hay corrupción como corrupción, todo se hizo de manera legal, pero el monto, a mí, lo sincero, también me parece exorbitante, a mí me llamó la atención poderosamente algo, que se cree una empresa en el mes de mayo, el tripular, para hacer esta transacción, yo como le digo, mire, lo mismo pasó con Huesco, con Huesco, cosa de energía, yo le digo al amigo que me llamó, yo le voy a responder por Junior Burbara, el diputado del departamento de Cortés, vaya a la página del interno del congreso, y mire cada ley, cómo vota cada diputado, ahí está, ahí está, jamás, jamás voy yo a hacer una votación, que no, que no me convenza, Junior no votó por los 100 megas, no, por los 100 megas, eso de emergencia, mi amigo conmigo, no existe, si a mí me quiere usted sacar carrera, ahí se murió, porque a mí no me va a dar carrera, o las cosas claras, a mí me ponen las cosas claras, encima de la mesa, o no camino, de esos escándalos que se han dado en el congreso, de aprobaciones, en cuáles no ha estado Junior Burbara, vaya, que no cuente para qué, ninguna, 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 no, no, es que como les digo, solo la ciudad de Modelo, eso sí, porque yo sé, que es un programa bueno para Honduras, para generar empleo, esa es su visión, la suya, las intenciones de otros, que pueden hacer negocios, y hacer otras cosas, no, ya son muchas cosas, eso ya vamos a hacer usted, es que muchas veces el diputado, se encuentra entre el espada y la pared, mira, Marco, Marco a alguien conoce, a mi papá, y lo conoce muy bien, y él sabe cómo, y yo pienso igual que mi papá, a mí ponerme las cosas claras, a mí me las pone claro y pelado, bueno, casi nada, bueno, no caminamos para ningún lado, y así soy yo también, a mí esta cosa, que no, no, que queda bien con el tal, que con mi papá y con Dios nada más, que mi papá le debo la vida, la moral y todo lo que me ha criado, me matan mi papá, si yo hago un atrastado, yo le debo a mi papá, o sea, mi papá y a mi papá, porque le tengo que retribuir a ellos, la educación que me han dado, mis valores que me han dado, el honor de la familia, el honor de la familia, el honor de San Pedro Sula, y ahora reconocida a nivel nacional, yo no te voy a poner, el honor de mi familia, entre medio, o sea, yo me debo, a los valores que me han dado mi familia, al pueblo de San Pedro Sula, del departamento de Cortés, y a Dios, contándonos aquí, aquí hay un cafecito, cuéntenos Junior, alguna vez le han ofrecido algún soborno, diputado, no, no, porque sabe que conmigo, no camina, sabe que a mi nunca, alguien me ha acercado, ni siquiera para ofrecerme un negocio, y sabe que a mi no le han ofrecido, ni un maletito todavía, no, 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 no me han dado cuenta, es que no me han dado cuenta, y como se van, ellos sabrán, cada quien es dueño de sus acciones, y esto, y esto es la parte que yo quisiera que el oriente, que, entiendan, hombre, no nos metan a todos en un solo saco, no lo hagan, no son 128 diputados, y si hay algo que yo, voy aquí públicamente, le garantizo a usted, y me pueden dar un vuelto, y me pueden dar como quieran, es que acto de corrupción, en mi, en mi curul del Congreso, no vaya, y no va a haber, Si uno de los problemas de este país es la corrupción, la impunidad, corre aquí la impunidad. Este es como voy yo a venir a poner entre dichos esas cosas. Si yo estoy peleando y yo tengo cara para volver a reelegirme, yo le garantizo a usted que a mí nadie me va a hacer la porra vuelta. O sea que con moral y ética usted pretende reelegirse, con los nacionalistas, entre los delibres, los liberales, y si participan más partidos también. Pero ahorita cada dos. Porque ahorita solo por uno. Ahorita vaya a escoger los mejores de su partido. Correcto. Váñalo como partidario. Esto no son elecciones de país, son de movimientos de partidos políticos. Salga, no importa, pero salga a votar, validemos la democracia. Hablando del tema de la política y de escoger entre universo, la última pregunta, ya para cerrar. Las 65. Con un sí o con un no. A usted le parece saludable que libre esté en estas elecciones. Claro, extraordinario. Oiga, mire, ven. Y que vengan más partidos políticos. Porque ocupamos diferencia de pensamientos. Porque a la hora de estar nosotros en una mesa, es lo único que nos va a llevar al desarrollo. Yo creo bastante en la creencia del partido libre, el partido liberal y el partido nacional. Y de eso se trata. De sentarnos y platicar. Porque al final nosotros aquí vivimos. Mi familia aquí tiene sus inversiones. Todo, cada quien tiene su futuro, sus hijos. O se está creando sus hijos para mandarlos a Rusia. Hombre, uno está creando sus hijos para que estén aquí y se desarrollen aquí en Honduras. Y si Honduras está bien, todos vamos a estar bien. Agradecemos la presencia este día de don Yaudet Burbara Canahuati, aspirante a la reelección como diputado por el departamento de Cortés. Aparece en la papeleta dentro del partido nacional en el movimiento Azules Unidos en la casilla número 65. Este próximo domingo 18, ahí está la oferta de Yaudet Burbara. Ustedes lograron escuchar a través de la frecuencia de Radio Libertad y de este espacio claro y pelado, la posición, el pensamiento de Yaudet Burbara. Les habló claro y pelado como él se hace llamar también en honor a este su espacio de noticias y de comentarios. Últimas palabras a Yaudet, al elector en general, al ciudadano hondureño, al que no va a ir a votar también. ¿Cómo motivarlo para que asista a las urnas? Bueno, fácil. El que no se involucra en política corre el riesgo de que lo gobiernen los que sí se involucran en política. Así es que ese es el único pensamiento que yo siempre he tenido. Si usted no es parte de, otro va a ser parte de y no puede quejarse después. Es hoy que sin importar sus líneas, su pensamiento, salga a hacerle un bien a Honduras. Yo no le digo, voté por tal, voté. No, no, no. Eso, así como tengo un amigo que dice, porque los movimientos políticos siempre piden los votos en plancha para todos los diputados. No, hombre, la plancha, para planchar la camisa. Para elegir a nuestras autoridades vamos a escoger los mejores hondureños. Bien, muchísimas gracias a Yaudet Gurbara, a nombre de Arturo López en los controles, Marco Alcino, José Adelmo, Carlos Arturo, les deseamos feliz noche, paz y bien.